Bueno, para los videos de Ana María Mayor, leyendo poesía en casa, voy a leer desde un nuevo libro que se llama La suite del agua de las piedras, un poema de tiempo y de ceniza. El humo de la noche en confidencia, bajo los pies del agua, adrenaliza la breve lluvia, las estrellas distantes del norte y los fuegos del sur. Delicia viva del corazón que, como la llama de sí misma se nombra, se levanta y canta la ilusión favorita con sus gotas de tiempo y de ceniza. Contra desengaños y adioses, la roja luna llena de arabescos explota de alegría y el peso de su luz reconoce la belleza de las cosas que caen del espejo. Gracias, Ana María.